Este noviembre, un cuento de dos mundos separados, dos vidas diferentes, causando un problema grande. Un chico muy trabajador del campo que llegó a la ciudad para trabajar. Ella es una chica materialista que se casó por dinero y la vida la josa. La premiada actriz Alejandra como la señora y la hermosa Natalia como la empleada. He estado despierto desde seis de la planificación para este la día de la playa. Tengo los toelas, el aceite bronzador, los juguetes para Alvarito y las novelas. Si me da tiempo, para mí, la señora me hacen trabajar duro. Cada día en la playa, al menos no tengo que cuidar del niño. Gracias de Dios me casé con el esposo rico. Mi empleada hace todo trabajo. Sabían muy poco sobre la vida de las luchas. ¿Por qué se mueve desde el campo? La vida por ti era buena. ¿Qué? La vida era cómoda y tienes todo gratis. Ella piensa que tengo una vida cómoda. Su vida es muy oficil. Pago todo. El inocente vuelve dos mundos dando la vuelta. La señora estaba buscando pero divertí y pero el empleado algo más en mente. ¿Vamos que va a ser divertido? Yo no sé. Somamente hacen. ¿Es el mundo diferente para tú? No, pero me gusta el delantal. ¿Qué estás haciendo? Los Áfricas son míos. Solo cuidar al niño tu campesino. Dejare ahora. Voy a despierte. ¿Quién va a creer que? Miranos estoy a cargo ahora. Una lucha amarga y una mala pasada. ¿Lo que pasa? No hables con tu jefe, ¿qué? Debe ser el color. Soy una enferma. Voy a tranquilizar ella. ¿Sabes quién soy? Estoy cansado con el hambre más rico. Cállate. Esta obra muestra dos formas diferentes de vida. ¿Cuál te gustaría más? Veniendo a los Cine Cerca de Este. Increíble, un placer. Lo conozco,äm. Pancor. Te lo que sea ha garantizado en el ciceroтиza. allyó. Subtitulado.